de la segunda vuelta electoral. Le damos seguimiento a los preparativos de la segunda vuelta electoral. De hecho, inició ya la impresión de papeletas de cara a esta segunda vuelta electoral. Vamos a enlazarnos con Kelly Orante, la periodista que nos tiene toda la información sobre este proceso. Adelante, Kelly. Un gusto saludarte. Sandy y televidentes son más de 9.5 millones de papeletas que están siendo impresas para ser utilizadas este próximo 20 de agosto. Justamente hoy arrancó la impresión de estas papeletas electorales. Es importante destacar que se hizo un recorrido de verificación por parte de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también acompañados de fiscales de los dos binomios quienes estarán participando por la presidencia de nuestro país este próximo 20 de agosto. Asimismo, importante mencionar que la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, se refirió a este inicio de impresión de las papeletas. Escuchémosla. El día de hoy arrancó la impresión de las papeletas de los binomios que van al balotaje a la segunda vuelta para la elección de presidente y vicepresidente. Y tuve el gusto, el honor de estar viendo esta impresión acompañada del auditor electoral, de la inspectora general, de la directora electoral, porque ellos tienen una misión muy importante, que las 24 horas del día están ellos o personal de ellos de alta confianza verificando que se continúe con los estándares de calidad y de seguridad en las papeletas. Entonces, a partir de ahora se queda personal representante de ellos o ellos mismos hacen turnos. Como les digo, por 24 horas se está en estrecha vigilancia de todo. Y al salir los paquetes van de una máquina contadora que, primera vez que conozco, que cuenta con una exactitud milimétrica y los paquetes de esa manera cerrados, ya cuando es el embalaje ni siquiera se abren los paquetes, ya se sabe cuánto llevan y así es como se van embalando. Todavía están empezando a imprimir, después pasarán a la cortadora, después a la contadora, etcétera, pero pasan por control de calidad también y de seguridad. Justamente es importante mencionar que la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que la papeleta para votar por presidente y vicepresidente continuará siendo blanca. La diferencia es que ahora cambiará su tamaño, será un poco más pequeña. El tamaño será de media carta, es decir, de 8.5 por 6 pulgadas. Además de esto, se ha dado un plazo de ocho días a partir de hoy, que inició su impresión para culminar este proceso. Eso es parte entonces de lo que podemos compartir a menos de un mes de la segunda vuelta electoral. En Cámara Santos de Lainez, regreso al estudio principal. Muchas gracias, Kelly, y ahora antes por compartirnos toda esta información. Pues ya los fiscales de los dos partidos políticos que irán a este segundo balotaje, pues bueno, también han estado presentes para poder inspeccionar el inicio de la impresión de la papeleta para binomio presidencial. Así es como se comienza entonces con todo este procedimiento que llevará varios días para que posteriormente el Tribunal Supremo Electoral pueda iniciar con la preparación de todos los enseres y materiales electorales que serán distribuidos a nivel nacional en los distintos centros de votación.